AF Medios presenta Reporte de Noticias La mañana de este miércoles, otro policía estatal habría sido ejecutado en la colonia Díaz Ordaz de Tecomán. Los primeros reportes señalan que el policía custodiaba una vivienda de lugar cuando un hombre se le acercó y le disparó en varias ocasiones. Se sabe que esta vivienda había sido asegurada por las autoridades tras el decomiso de armas y droga. Los casquillos que se encontraron en el lugar eran calibre 9 milímetros. El estatal tenía más de 50 años de vida y más de 20 en la corporación, señalan los primeros reportes. Por votación unánime, el Congreso del Estado aprobó poner una sanción económica resarcitoria al exgobernador Mario Anguiano Moreno por 68 millones 675 mil 136 pesos e inhabilitarlo por 14 años para desempeñar empleos en el servicio público. Esto al concluir el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del Gobierno del Estado de Colima. También se sancionaría a Blanca Isabel Ábalos Fernández, exsecretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado y otros exfuncionarios como Isaac Martínez Vázquez, Héctor Hugo Quintero Munguía, Carlos Alberto Ceballos Radillo, Josefina Carrillo Llerenas, Carmen Yolanda Núñez Sosa, Carlos Arellano Morín y Roberto Oliva Saucedo. Tecomán y Manzanillo son los municipios con mayor número de asentamientos humanos irregulares en todo el Estado, aseguró Cuauhtémoc Caetán Cabrera, delegado de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. En ambas localidades se detectaron poco más de 50 núcleos de población con estas características. La mañana de este miércoles 30 de noviembre, la delegación colima de la Procuraduría General de la República incineró poco más de una tonelada de narcóticos en las instalaciones del Club Cinegético Colimán. Los estupefacientes se recuperaron de los aseguramientos que realiza la PGR en coordinación con las demás instituciones de seguridad del Estado. El próximo miércoles 7 de diciembre, durante el Congreso Estatal de la Federación de Estudiantes Colimenses, se elegirá al nuevo presidente del Comité Ejecutivo Estatal para el periodo 2017-2021, cargo que actualmente ocupa el diputado friísta Héctor Magaña Lara. Existen 136 escuelas afiliadas a la FEC y tomando en cuenta que por cada una se habilita a cinco congresistas, se espera la participación de más de 650 estudiantes. Mediante un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la República dio a conocer que fueron recuperados 421 millones de pesos que de manera voluntaria, restanombres del gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa, aceptaron entregar a la Tesorería del Estado de Veracruz. El primer monto correspondiente a 250 millones de pesos se encuentra listo para ser entregado a las autoridades veracruzanas y el monto restante será transferido mediante exhibiciones mensuales cubriendo el interés legal correspondiente. Este miércoles diversos medios de Colombia, así como de Brasil, publicaron el audio desesperante que realizó el piloto del avión donde viajaba el equipo chapecoense con la torre de control. En la grabación se escucha al piloto decir que tienen problemas de combustible. Segundo después pidió vectores para aterrizar porque la aeronave presentaba además falla eléctrica total. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.